Música 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 Primera Vamos a darle con la primera, Vosofranc Primera Música 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 Vamos a darle a la segunda, Vosofranc De una vez, se quedó, para mi quedó nítida Está bien, doblamos, octava Vamos a darle Música 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 Eso está nítido ahí, ¿cómo te lo encuentras? Me gustó, me gustó, está bien Vamos a hacer las tres Música 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 Creo que sí Si tú quieres venga a ver Chalo Unas minutos más tarde Música ¡Gracias! Música HB Studio, el lugar ideal para tus grabaciones